Desde este sitio histórico, el Monumento de Santiago, dedicado a los héroes de la restauración, queremos felicitar a todo el pueblo dominicano en los 160 años de celebrar esta gesta restauradora en la cual logramos rescatar, recobrar nuestra independencia nacional que había sido arrebatada. Así que, dominicanos, santiagueros especialmente, levantemos la bandera y celebremos esta fiesta nacional. ¡Gracias!